Los robos de menor cuantía también son los más constantes en diferentes puntos de la ciudad. Los delincuentes aprovechan los espacios para llevarse cualquier elemento y dejar perjudicados a las víctimas de estos hechos. Atentos a estas modalidades de robo, porque delincuentes están tras el rastro de implementos de valor o en varias oportunidades, como se ve en videos, accesorios de motocicletas o cualquier cosa que esté al alcance de ellos. El pasado fin de semana en Cámara de Seguridad quedaron registrados dos robos. En el primero se observa cómo el ladrón está atento que nadie esté pendiente del actuar que va a cometer. Se acerca a una motocicleta y le suelta los espejos, dedicándose a eso varios segundos sin que nadie se dé cuenta. De una manera fresca lo guardó en una bolsa y se retira de manera normal. En el segundo robo se observa cómo el ladrón pasa desapercibido y se lleva de una motocicleta una bolsa donde contenían artículos importantes y sigue su camino de manera tranquila. La ola de inseguridad en Ocaña está sobrepasando los límites, ya que los delincuentes se roban hasta un hueco, manifestó una de las víctimas.